Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast Redundante de los Emprendeduros, con ustedes el sabio, el libro con dos piernas, la enciclopedia mexicana, porque no es británica, Rodrigo, el fabuloso Navarro. No, bueno, ya después de su introducción, imposible introducirte, el famosísimo, icónico, la leyenda viviente de Alejandro Salomón. Casi, casi el cantif, ¿no? Y obviamente detrás de los teclados tenemos a Dougie Hauser en persona, al nuevo, al mero mero, al pródigo, Sergio Chávez. Y todos nosotros nos traemos su podcast de los emprendedores. Tenemos tres muy buenos temas, pero antes de hablar de los tres buenos temas, tenemos que hacer el plug, porque el mezcal alerón, que nos ha costado tanto trabajo poder traer a Estados Unidos después de dos años de pelear con todo el mundo, lo logramos. Es 40%, es 40% alcohol comparado con el 38% de México, pero lo oxigenamos para que todavía sea más sutil. Aún más suave. Esta es mi fórmula favorita y lo tenemos a la venta en mezcalaleronusa.com, mezcalaleronusa.com. Usen su código EMPRENDEDUROS para llevarse 15% porque esto es nuestro pre-launch, es antes de que salgamos al mercado. Queremos no cagarla cuando salgamos ya con todo y queremos que, como ustedes confían en nosotros, nosotros confiamos en ustedes, que nos manden todo el feedback que puedan. Si compran una botella, díganos qué les pareció, desde el sabor hasta la entrega, todo. Escríbanos, por favor. Les vamos a dejar todo aquí. Y etiquétenos, por favor, en Instagram. También. Esa es buena para que podamos compartir un poco más de contenido. Y dime una cosa, Alejandro, ¿en serio te gusta más esta fórmula que la 38? El otro día probé las dos al mismo tiempo y honestamente no sé cuál me gusta más. O sea, te voy a ser completamente honesto. Todavía tengo ese espacio en el corazón por el original. No, el alerón clásico. Tú sabes que si alguien es alerón clásico, equipo alerón clásico es este güey. Pero el 40, hay algo en el 40 que a mí me gusta, me gusta. Es más, me va a servir otro shotcito ahorita mismo, en vivo y en directo. Pero tenemos un muy buen podcast el día de hoy. Les tenemos cuatro temas, tres temas importantes y uno en el que Roy y yo vamos a freestylerles un poco. Freestyler, 100%. Vamos a platicar de Pfizer comprando Biohaven, que obviamente farmacéutica, gran varo, les ha ido muy bien en la pandemia, etc. Platicaremos todo lo que quiere decir esto y por qué lo compraron y qué es Biohaven. También vamos a hablar de los grandes ahorros en Uber, porque hay muchas cosas pasando en estos momentos en Uber. Nuestro tercer tema es otra cosa bastante mala, que es todos los problemas que continúan en Rivia. Vamos a platicar de ello. Dios mío, pobrecillos. Y para cerrar este podcast vamos a platicar con ustedes de cómo sobrevivir este mercado, porque claramente son tiempos difíciles y tenemos todos que estar ahí unos con el otro, entender bien qué es lo que está pasando, danos perspectiva y pues apoyarnos siempre y sobre todo perspectiva para seguir adelante, porque no se preocupen, esto no es el fin del mundo. Mi Roy, empecemos. Saluda a todo el mundo que me está viendo. Saluda a darme un traguito este mezcalaleronUSA.com para que lo disfruten. Código emprendeduros. Ahora sí, Ro, Pfizer compra Biohaven. ¿Qué es Biohaven y por qué Pfizer decidió hacer más baro? Justamente, ¿no? Pues así es, Pfizer hace su compra más grande desde el 2016 comprando Biohaven. Son sus socios estratégicos, porque Pfizer ya tenía un porcentaje dentro de Biohaven, pero ellos específicamente se dedican a producir medicinas de migraña. ¿Quién sabe por qué Pfizer tenga tanto efectivo últimamente? O sea, chance sea una vacuna para el COVID o algo, pero no sé. Es como si el mundo les hubiera dado todo el dinero que tenían por algo. Pero bueno, usaron una tercera parte de sus reservas de efectivo para pagar por este dios en cash. Están pagando 11.6, o sea, 11.600 millones de dólares en efectivo. Y va a funcionar de la siguiente manera. Es que también Pfizer tiene que protegerse contra la inflación. Claro, para que tener efectivo. Exacto. Ya tienen la vacuna y ahora tienen también más compañías. Sí, sí, sí. Como decía, Pfizer ya es accionista importante en Biohaven. Y ser accionista importante en una empresa pública, recordemos, no tienes que ser mayoritario. O sea, tiene 2.6% de la empresa, pero tienen asientos en el board. O sea, ya trabajaban muy de cerca, ¿no? Y por ende, ofreció comprar el resto de las acciones que no le pertenecen por 148 dólares con 50 centavos, que es un margen de 78.6% por encima del precio del cierre el día martes. Obviamente, en cuanto anunciaron esto, estaba más o menos en 84 dólares en cuanto anunciaron. Inmediatamente ya las acciones están por ahí de 143 dólares, esperando que cierren. Y, o sea, en febrero estaban por ahí de 143 y desde entonces habían caído hasta 84. Entonces, no nos debe sorprender por qué le están sobrepagando tanto. Muy probablemente Biohaven decía, solo vamos a aceptar cierta oferta de nuestro alto en los últimos seis meses. Entonces, más o menos eso es lo que Pfizer tuvo que pagar. Pero bueno, los ingresos totales de Biohaven en el último año han sido de 462 millones de dólares, pero esperan que sean de 4 mil millones para el 2030. Esto es obviamente la apuesta de Pfizer a lo que le está apostando. Y en ese momento ya va a valer la pena pagar los 11 mil 600 millones de dólares que estás pagando ahorita. Hoy día no realmente vale tanto la pena hacer ese pago porque esos son ingresos totales. Olvídate de los gastos que tiene Biohaven. 462 millones anuales no representa un valor de 11 mil 600 millones. Lo que sí tenía Biohaven es que estaban produciendo una nueva medicina para migraña que supuestamente ya está en las fases finales de aprobación del FDA. Entonces, eso es a lo que le está apostando Pfizer. Está queriendo entrar a competir en este mercado con Eli Lilly, que son el líder en venta de medicinas de migraña. Entonces, quieren competir duro con ellos. Es que como no, estás poniéndote en una posición gloriosa después de la pandemia, después de literalmente tener todo el dinero gratis del mundo. O sea, sí, Pfizer fue y dijo, no voy a tomar el dinero del Warp, de no sé qué de Trump, pero no es como que les faltaba para crear una vacuna. Crean una vacuna, crean una de dos de RNA, de esa tecnología. Después pueden difundir que todas las demás vacunas absolutamente valen verga. Que fue lo que hicieron contra Johnson & Johnson. Efectivamente. Y después hacen que todo el mundo se tenga que vacunar cuatro veces porque ya están sugiriendo la cuarta. ¿Qué negociazo en un año, cabrón? No mames, negocio. Y además, la pastilla para la gente que es Chile, la COVID. Entonces, también tenemos ya la pastilla. Todos los gobiernos tuvieron que pagar a huevo, no fue caridad. Y ahora están repletos de dinero y no quieren perder este dinero con la inflación. Entonces, lo que hacen es comprar estos negocios. Y qué mejor manera de hacerlo que en un mercado bajista, en un mercado sangriento, en un mercado donde todo está castigado, salir tú con tu dinero reluciente, nuevecito que acabas de comprar, que lo acabas de pulir, un besito antes de mandarlo a la escuela y toma, toma mi dinero, perro. El mejor momento de hacerlo. Aún mejor cuando lo estás haciendo a una empresa que tiene medicamentos controlados, que aparte tienen patente contra eso. Entonces, no hay medicamentos para suplirlos. No hay RX. No hay nada que pueda suplir eso. Tienen que pagar el precio que ellos digan. Entonces, digamos que están bien porque claramente Pfizer necesita más dinero y controlar un problema más que afecta a las personas, ¿no? Efectivamente. O sea, no hay mucho más que decir de Pfizer. Nada más, o sea, como perspectiva, sus números rápidos. O sea, Pfizer tiene ingresos totales de 81.300 millones de dólares anuales. Utilidades anuales de 22.000 millones de dólares. Así que no les va nada mal. Esto, agregar otros 4.000 millones anuales a su bottom line, creo que les funciona bien. Pfizer, increíblemente cuando ves los precios de una farmacéutica ya tan gigante, no ves, o sea, cambios radicales tan gigantes. La única que ves cambios radicales es Ponto Moderna, porque es una empresa bastante nueva que tiene tecnología nueva y está todavía en fase de pruebas en muchas cosas que están haciendo. Ahí sí ves unos altibajos bastante importantes. Pero Pfizer ha subido, o sea, casi 50% en valor desde el comienzo de la pandemia, desde que sacaron la vacuna, básicamente. Desde que anunciaron que estaban trabajando en ella, han tenido un crecimiento estable. Pero sí están abajo de su alto histórico de noviembre y de... Por ahí de febrero volvieron ahí y ya han estado a la baja, porque al final del día son parte del mercado tradicional. O sea, tienen inversionistas institucionales importantes que no van a vender pase lo que pase, pero siguen teniendo el inversionista tradicional que le está invirtiendo porque creía que iban a generar más y más dinero. Y ahorita que están viendo la reapertura le dicen, ¿sabes qué? Creo que ya no van a hacer tanto más dinero y los están castigando un poco. Sí, y la gente ya nos está poniendo las vacunas y ya no puede el gobierno hacer lo mismo que antes. Vimos lo que pasó en Canadá y lo que está pasando en todos lados. Entonces la gente... Yo ya no me puse. Después de las dos primeras, ahí quedé, güey. Yo sí me puse el booster. Me puse uno, el booster, ya la cuarta ya se me hace broma. O sea, ya es como, a ver, espérate, güey. O sea, ya aparte, el COVID nuevo que está infectando a la gente es menor en cuanto a síntomas que una gripa tradicional. De nuestra edad mínimo y con nuestro complejo y nuestro físico, etcétera. Ya no soy alto riesgo. Ay, güey, yo fui... Discúlpame, fuimos a Mazatlán. Yo me aventé un churro, un blunt, cigarros, alcohol de todo el mundo. Me valió pito todo. O sea, probé de la gente. Venía gente así que veía fumándose un cigarro. La gente, güey, dame un cigarro. Así, a la verga. No me dio nada, nada. Y estoy dispuesto. Está bien. Si me da, me da. ¿Y esto qué es? Es una gripa para alguien como yo de mi edad. Estoy haciendo ejercicio. Como, bien, sí, tomo, pero no tomo tanto, etcétera. Exacto. Entonces, no estoy esperando a que me vaya a pegar como todos, pero obviamente si eres de los que tiene que estar protegido en contra de... Adelante. Toma tus precauciones y es lo que es. Pero de nosotros se le acabó el negocio a Pfizer. Discúlpame, brother, no le voy a poner otra puta vacuna a mi cuerpo de esta madre que al día siguiente te hace sentir de la verga. No, lo siento. Mejor, si me voy a sentir mal, que me dé la enfermedad completamente. Me quedo en mi casa unos días. Otra excusa para no hacer nada, la tomo. Sí, 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 esa resaca del booster sí me dio dura. Yo, honestamente, las primeras dos no me habían hecho nada, pero la del booster sí me dio dura esa resaca. Eso fue el consenso general, porque aparentemente ya tienes demasiado de eso y ahora están viendo que puedes también crear fatiga a tu sistema inmunológico de recibir tanta inmunidad, algo que ni te pega. Tu cuerpo ya cuando te pegue va a decir, ah, ya, güey, ni te va a pegar. Cari, huevos. Exacto, exacto. Lo mismo que estamos haciendo con los antibióticos en todo el mundo. Así que, ojo ahí. Felicidades a Pfizer. Ya hizo todo el varo del mundo. Ya, déjenos en paz. Ya, 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 ya lo tomamos. Déjenos en paz. Siguen vendiendo en China. En China tienen esos problemas y siguen todavía en cuarentena, ¿no? Ya hay una cuarentena de como 50 días. Felicidades. Felicidades. Platicamos de los grandes ahorros de Uber y salud, Cítero. Salud, salud. Mezcaleron USA.com, por favor. Egoístamente. Salud mundo. El chetea saludo mundo. Claro, bien por ti. Con toda la incertidumbre del mercado ahorita en general, las empresas por todos lados están tomando medidas, ¿no? Hemos visto como casi todas las empresas de tecnología están frenando nuevas contrataciones, en muchos casos despidiendo grandes porciones de su fuerza de trabajo. Y, bueno, a esto, Uber este domingo, el director general, Darakur Rashani, envió una carta a todos sus empleados, un memorándum, digamos, explicando cómo Uber se está preparando para tiempos difíciles y que tienen que proteger su capital operativo y asegurándose que sus gastos sean congruentes con su operación. Estoy seguro de que esta conversación está pasando en casi todas las mesas directivas de todas las empresas y sobre todo las empresas de tecnología que están intentando generar más ingresos y que están intentando ser rentables porque es algo que muchas empresas nuevas que son públicas todavía no llegan a ese punto. Y el mercado, como lo hemos dicho ya en los últimos episodios, está castigando de sobremanera a las empresas que no están siendo rentables. Ya no se trata nada más de ingresos, se trata de flujo efectivo positivo. Y, entonces, básicamente lo que dijo Darakur, en su carta, es que el mercado de valores está completamente roto. Dice que el mercado está viendo un cambio sistemático tremendo y que la incertidumbre que están viendo es mucho mayor a lo que podría imaginarse. Por ende, los inversionistas están priorizando apuestas conservadoras muy por encima de las más riesgosas, donde se incluyen ellos. Literalmente hace la pregunta, ¿cómo nos volvemos una apuesta más conservadora o segura? A esto mismo obviamente se contesta que debe de generar mucho efectivo, no promesas. Dice que la empresa ya está cerca de rentabilidad en flujo efectivo, no contablemente, o sea, no en adjusted EBITDA como lo han estado haciendo, no en el flujo contable como lo hacen, sino que sus métricas contables que hacen que parezca que sea rentable, cuando en realidad no lo son todavía, ya no va a funcionar en los siguientes reportes de ingresos. Por lo cual, acaban de cambiar la meta radicalmente. Tienen que cambiar cómo ven su trabajo. Tienen que ver que sus posiciones abiertas, o sea, para contratar gente, contratar a alguien lo tienen que ver como un privilegio más que una necesidad de crecimiento. Esto básicamente significa que van a dejar de contratar gente. Es un poco críptico, pero es básicamente lo que está diciendo. Y también dice que en Uber están buscando ahorrar en costos por donde los encuentren. Desde la cantidad que invierten para aumentar ciertos territorios hasta los incentivos que le dan a los choferes y demás gastos que no tienen ya sentido en su operación. En sus propias palabras, vamos a ser más duros sobre nuestros costos que nunca antes. Es interesante. Ve, están en lo correcto. Están en la mejor posición que pueden estar. Y creo que lo mejor que pudo haber hecho una compañía como Uber, sobre todo, no una compañía como Uber, sobre todo Uber, el hecho de haberse expandido a otras vertientes. Pero hay una realidad muy grande en este mercado. Una realidad demasiado grande que puedes oler en todos lados y puedes ver en todos lados. Y esa realidad grande se llama Elon Musk. Y esa realidad grande, ¿en serio? Sí, sí, sí. Buen pedo. Esta realidad grande quiere hacer una cosa con el mundo de los coches y con el mundo a través de The Boring Company. Y eso quiere hacer el transporte más eficiente que hemos visto en toda la historia. Que nunca lo hemos tenido, ¿no? Literalmente creamos los caminos después de tener los caballos, pusimos los coches y de ahí nos hicimos bolas. Se creó el tráfico y expandimos nuestras ciudades. Por primera vez alguien está viendo con cabeza, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? ¿Cómo puedo bajar los costos? ¿Cómo puedo hacer que si la gente va a tener que ir a trabajar, no se tenga que subir a un pecero, no se tenga que ir a, no diciendo que está mal, al metro, etcétera. Pero si lo puedo hacer. Pero ¿cómo reduces el tiempo de transporte y lo haces más eficiente? Exactamente. ¿Cómo lo reduzco? Lo hago más eficiente y más placentero. Y Elon, en el futuro, el que ve. Y yo, de nuevo, todavía no entiendo cómo él pueda llegar a estos números, porque yo no soy un puto genio, entonces no es mi responsabilidad. Pero si estoy viendo al genio en acción hablar, decir, mi idea y mi trabajo es reducir el tráfico a niveles que nunca hemos visto y al mismo tiempo hacer que la decisión de o me voy a subir al metro o me voy a llevar un Tesla a la chamba que sea el mismo tipo de precio, eso me da una muy buena perspectiva a dónde quiere llevar Elon esto. Sabemos que tiene Uber una ventaja grande en el mercado. Tiene una gran cantidad de usuarios. Sabemos que tiene esta gran cantidad de usuarios que también usan su A para diferentes cosas, logística, entregas, comida, más allá de solamente transporte. Pero tenemos que ver que Elon está atacándolos directamente a futuro. Entonces, ¿cómo me siento yo de entrar a una industria en lo personal a entrar a invertir en Uber en estos momentos? No me siento bien. Yo no creo que Uber esté sentado en la posición que el mundo lo ve sentado al día de hoy, simplemente porque la disrupción de la disrupción es la que viene y la disrupción de la disrupción no viene por parte de alguien que no tiene ningún asset, viene por parte de la persona que tiene los hoteles. Es literalmente esto. Es como si fueras a ver Airbnb que no tiene ninguna propiedad, ¿no? Literalmente Airbnb hace que puedas rentar de uno a otro y los conecta. Es todo lo que hace. Es como si Airbnb fuera dueño de todos los hoteles del mundo y dijera, ¿sabes qué? También te voy a dejar usar toda esta infraestructura. Todo eso cambiaría toda la dinámica de la gente rentando su casa porque los precios bajarían todavía más. Lo haría más accesible, lo haría más, lo haría más sencillo, lo haría menos dependiente de diferentes experiencias variables. Y además de eso, imagínate que me dijeras, pues aparte de tener los hoteles, tenemos el transporte del avión y también cuando llegues a tu destino, a ese lugar y luego al hotel. O sea, tienen todo. Y es lo que Tesla está enfocado en tener. Entonces, como apuesta para mí, yo veo Uber es el grande de esta industria. Yo no veo cómo alguien más puede venir y decirle y tocarle los huevos a Uber. Lo siento. No hay porque dijimos esto. Lo platicamos cuando estábamos platicando de Lyft y los beneficios de Lyft sobre Uber. ¿Cuáles son los beneficios de Lyft sobre Uber? Pues tiene una versión chaqueta. Uber también puede sacar su versión chaqueta, pero Lyft no puede sacar una versión chida. Entonces, hay diferentes limitaciones. Vemos Ubit en México, que tiene a los Tesla modelo 3. Pero yo ya vi un Camry. Yo ya vi un Toyota. Empiezan a bajar la calidad. Tienen que. No es sostenible. Todos salen a hacer lo mismo. Estas industrias unicornio, estas empresas unicornio salen a hacer un cambio en una industria que no tiene sentido financieramente. Bueno, lo que sí es es increíble ver cómo las empresas están haciendo cambios radicales. Una vez más, un cambio radical a su forma de operar después de la pandemia, ajustarse a la reapertura y ahora reajustarse a una posible recesión y a presiones económicas ajenas a ellos. Entonces, ver cómo lo hacen, a mí sí me gusta mínimo lo que está haciendo Dara, porque honestamente Dara siempre ha sido un líder bastante vocal y hace muy públicas sus opiniones, sobre todo de cómo operan. Y eso se lo aplaudo porque es el mejor líder que ha tenido Uber. Ah, bueno, pero de largo. Lo que sí me gustaría ver es que demás directores generales fueran así de abiertos con lo que está pasando dentro de sus empresas, sobre todo si son cotizadas en bolsa, porque esto hace que los inversionistas actuales o potenciales aprecien este nivel de transparencia y posiblemente te da más certidumbre sobre lo que estás invirtiendo. Porque cuando nada más escuchas sus reportes de ingresos, siempre te prometen todo lo que quieres o lo que quieres escuchar. Al final del día, esa es su chamba, mantener su precio de acción y demás. Pero cuando tienes un líder como Dara, que literal te está diciendo esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que yo veo en el futuro y estos son los pasos que vamos a tomar para llegar ahí, es algo que le tienes que aplaudir. Honestamente, que lo haga tan vocal y tan público, felicidades. No, por supuesto. Nadie le quita nada. Estoy de nuevo. Esto es algo que es a largo plazo. A corto plazo, Uber de todas la veo como una gran movida. Y además, no sabes en qué tipo de asociaciones se puedan meter, porque yo, en mi opinión, Uber, en lo que se tiene que enfocar ahorita, es un poco más el peer-to-peer de logística. Ese que cree que Amazon tiene... Es justo lo que dijo. Freight. Freight. O sea, eso es... Justamente Dara, en su reporte de ingresos, dijo, nuestro enfoque ahorita es Freight. Y por más de que ahorita no representan los números que ustedes ven, porque los números de ingresos en Freight no son tan rentables como deberían de ser, dice, ese es el futuro al que más le estamos apostando, porque eso es el transporte de bienes que Uber se puede convertir en el transporte de todo, de personas y de bienes. Y si pueden realmente tomar control de eso, imagínate que ya realmente los camioneros que hemos hablado de cómo se... O sea, los problemas de los camioneros en Estados Unidos que son tremendos. Imagínate que ya los camioneros puedan realmente ser dueños de su propio camión y puedan ellos escoger qué tipo de bienes van a llevar. Ellos ponen su ruta y pueden ir recogiendo cosas en el camino y le están pagando más y más. O sea, subirían sus ingresos, serían más felices y al final del día están resolviendo un problema gigante dentro de la logística de bienes alrededor del mundo. Igual y te refieres a lo mismo. Yo lo veo exactamente igual que tú, nada más no camiones, porque los semis los va a hacer Ilan, pero las camionetitas esas de Amazon que hacen repartidas diarias, esas, esa industria no debería ser de Amazon, esa industria debe ser de la gente. Y la gente es la que debería entregar todos estos paquetes de acuerdo a cercanía y a eficiencias de locación. Y no están haciendo eso, lo están haciendo basado simplemente en pre-sistemadas organizaciones que son de esta gente que vienen de Amazon para abajo a sus subcontratadores, etc. Si puedes eliminar a esos grandes de en medio, Uber se puede quedar con esa industria y hacer todo lo que es micro. ¿Cómo se llaman? ¿Entregas finales? La última milla. ¿Entregas de última milla? Eso es donde Uber puede tomar completamente otro tono, otra dirección e irse al cielo. También con repartición de comida, no hay duda, porque hay que, ¿qué va a hacer Tesla para meterse a repartir comida? Su prioridad es tráfico, su prioridad es eficiencia y su prioridad es que transporte público sea barato. No están diciendo que esto sea... Hasta Semais puede ser una buena idea porque siempre vas a necesitar el chofer, la persona que esté ahí recogiendo y organizando las cosas en el camión. O sea, el tema de Tesla, el negocio de Tesla en Semais va a ser de punto A a punto B y va a ser con empresas enormes. Donde te mandan los Teslas, tú subes todo y la mandas. Eso es otro problema el que está resolviendo. Yo me refiero a unos que son un palet. O sea, por ejemplo, nosotros en Alerón decimos, ¿sabes qué? Necesito mandar este palet acá. No es el camión entero. Necesito más mandar un palet a este cliente. Eso te puede ayudar Uber en el camino. Te recogen, suben, vámonos. Y eso se vuelve mucho más barato. Porque sufrimos de este problema, lo entendemos, cabrón. Exactamente. Exactamente. Me gusta estar en muchas industrias por esto. Porque nos da una muy buena perspectiva de cómo funcionan los mercados más allá de la tecnicalidad de ellos. Porque una cosa es estudiar lo que te dicen en la escuela. Una cosa es estudiar lo que te ves en un video, lo que lees en un libro. Y otra es encontrarte con los problemas de estas industrias en todos lados. Y sabemos las debilidades de estas industrias. Sabemos que pueden ser mejoradas por mucho. Así que interesante seguir el viaje de Uber en todo esto. Ver dónde acaba, ver cómo se va a comparar con Tesla y lo que va a hacer Tesla independientemente. Y estos sistemas automatizados. Porque de verdad, Uber que vino a disrumpir, es la industria que viene a ser disrumpida ahora. Que es lo más extraño al mundo. Así que es la primera vez que vamos a ver el disruptor se ha disrumpido. A ver. Y bueno, platiquemos de la camioneta favorita. ¿Te puedo decir algo? Estoy considerando vender mi Porsche y quedarme con mi Rivian. ¿En serio? Te lo juro por mi vida, porque es tan fácil. Es que se murió mi Porsche el otro día y no lo manejo tanto. Pero, en fin, ahorita platicamos de eso. Platiquemos de los problemas de Rivian, porque continúan. ¿Por qué continúan estos problemas? Cuando te estoy diciendo que es un coche, literalmente, sorprendente. Yo no puedo creer lo bien hecho que está. No, no, vi tu video. Está espectacular, honestamente. O sea, el coche se ve hermoso. Tiene todo lo que necesitas para un coche. La tecnología, el espacio, la textura. O sea, se ve un coche de lujo. Y eso, o sea, me sorprendió. Sobre todo en una pick-up. O sea, muy bien hecho. Pero, ahí te va. Rivian ha tenido una turbulenta entrada al mercado de valores. O sea, su evaluación inicial fue 78 dólares por acción, valuándolos en 66 mil 500 millones de dólares. Que ahora suena como una vieja memoria. Porque, olvídate de su alto histórico de 179 dólares por acción, valuándolos en 153 mil millones. Desde ese día, no ha sido nada más que un dolor de cabeza para todos los accionistas de Rivian. O sea, quienes pensaban que si les había... O sea, ya pensaban que le habían pegado al siguiente Tesla. Fue de ya estuvo, ya la hicimos, estamos valuados por encima de cualquier otra empresa de coches, excepto Toyota y Tesla. O sea, literal era lo que era. Pero, lamentablemente, no es así. Porque sus problemas de producción han sido severos. O sea, habían dicho que iban a producir 50 mil coches en el primer año como empresa pública. O sea, en su primer reporte de ingreso fue lo que dijeron. Después, en su primer reporte de ingreso, redujeron eso a 25 mil coches. A la mitad. Y aún así, no está ni cerca de eso. O sea, no es sorpresa que su opción haya caído de ahí hasta por ahí de los 20 dólares al día de ayer. O sea, ha perdido casi 90% desde su alto de noviembre y 77% solo este año. Ahora, esta semana llegan noticias de que Ford está por vender acciones, cerca de 8 millones de acciones que tienen. O sea, tienen más de esas, pero van a vender 8 millones de acciones. No es su posición completa, como digo, pero muchos pensarían por qué van a vender dinero y perder dinero en tu inversión. Pero no es el caso, porque de acuerdo a la inversión de Ford, sus acciones, valuadas al punto en el que ellos invirtieron, es 12 dólares por acción. Así que, aún así, están vendiendo con una utilidad de casi 60%. O sea, no está gigantesca como la que esperaban o la que pudieron haber tenido, pero se están saliendo antes de que pierdan dinero. Voy a decirte esto. Dime. Continúa. No, no, no. Continúa. También JP Morgan está pensando vender su posición, que es entre 13 y 15 millones de acciones. Ellos sí le estarían perdiendo porque entraron muy poco antes de la oferta inicial y a una evaluación bastante alta. Al parecer, sus acciones tienen un costo por ahí de 26.90. Entonces, ellos sí estarían perdiendo dinero, pero necesitan liquidez. Ahorita JP Morgan está en aprietos por la baja en préstamos que están teniendo y demás. Pero bueno, no es coincidencia que estén vendiendo sus acciones ahorita, porque el periodo de bloqueo de las inversiones originales acaba de vencer este domingo. Entonces, o sea, el domingo pasado, no domingo 14 de mayo o 15 de mayo, sino el anterior, el 7 de mayo, vencieron y por eso están vendiendo estas acciones ahorita mismo. Esto es un problema serio para los inversionistas institucionales, porque ellos, en vez de querer ayudar, están abandonando el barco y esto te debe dar una mala espina, porque no es necesariamente que necesiten liquidez. O sea, Ford no necesita liquidez para vender estas acciones, o sea, no lo necesita. Podrían vender bonos o podrían fondearse de cualquier otra forma, pero están decidiendo abandonar Rivian y eso no te debería dar ninguna buena espina. Uy, ¿y tú crees que de verdad lo están dejando porque Ford, el competidor directo de esta camioneta eléctrica y tecnología, lo ve como, ah, esta cabeza, esto vale verga? ¿Tú crees que es de verdad eso o que los están tirando como, te voy a hacer desaparecer? Hice el hedging por si se me iba de las manos y ahorita me toca hacerte desaparecer porque tengo mi F-150 Lightning y la verga. Te voy a decir esto, 100%. Y aún así iban a hacer dinero haciendo eso. Completamente. Porque una cosa que Ford es bueno en es inversión. Ford es mejor como fondo de inversión que como compañía de coches. Mucha gente no sabe esto, pero Ford es un mejor inversionista que productor de coches, 100%. Entonces, Ford no entró a esta jugada para apoyar al competidor de su tecnología ni para adoptar su tecnología. Ford entró aquí para poder pararse y decir, ok, cuando sea conveniente o me salvé de no irme al pito porque le aposté a mi competidor que me sacó de negocio o lo puedo hundir si se me hinchan los huevos. Y ahorita lo que está yéndose por es hundir. Porque te estoy diciendo esto, el producto, el producto de Rivian en sí. Yo compré uno de los primeros Teslas, Ro. La X, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Más que entendido. El producto en sí es extraordinario. Extraordinario. La compañía, yo sé, yo sé muchas cosas que van a salir que la gente no sabe de lo que me habían dicho hace años. También igual y no. Porque una vez que mi cuate se metió a hacer... No, bueno, que se metió a hacer la empresa eléctrica pública. No me puedo yo meter a preguntarle cosas porque no sé qué sea raro y qué no. No me voy a... No me meto en esos pedos. No me voy a meter en esos pedos. No voy a meter a mi cuate en esos pedos, etc. No voy a apostar. No voy a hacer... No es mi vida. No me interesa hacer eso. Entonces, lo dejé de seguir a ese punto donde entiendo y tengo información de adentro. Porque es literal mi cuate. No voy a hacer esta mamada. Entonces, no sé qué esté pasando. Pero los fundamentos de la empresa. El coche que construyeron. El cómo funciona el coche que construyeron. Y la reacción de mi mujer, güey. ¿Has visto cómo ama Belén? La Rivia. Belén odia los coches eléctricos, güey. Así es. Y Belén... Belén odia las pick-up trucks también. Es como que haya mamada... Y la ama. Está de locos eso. Tenemos que entender el valor de esto porque siempre decimos si vamos a apostar en un producto, usa el producto. Y si eres tú el que está usando el producto y diciendo wow, este producto está cabrón, invierte ahí. Y te estoy diciendo esto. Yo no invierto en Rivia. Entonces, estoy invertido en Tesla. Pero te estoy diciendo esto. Es un productazo. Totalmente. Pero eso no significa que valga lo que querían valer. O sea, no vale 154 mil millones de dólares la empresa. No. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No hay manera que eso valga. ¿Chance vale los 30 o 40 que vale ahorita? Puede ser. ¿Me entiendes? O 20. O sea, chance vale eso porque sí tiene los flujos futuros para poder hacerlo hasta que no resuelvan sus problemas de su cadena de producción que son muchos. No, y ahorita no van a poder crecer de manera sólida. Exacto. Entonces, están ahorita en una posición donde puede todavía caer más en cuestión de su acción. Es muy posible que caigan más. O sea, hoy tuvieron un rebote importante como lo quieras ver, pero realmente es porque la gente ahorita está especulando. No es porque estén apostando en fundamentos de nada. O sea, Rivian tiene muchos problemas muy serios que resolver. No estoy diciendo que su producto no sea excelente porque sí lo es, pero hay muchas veces que hasta con un producto excelente la empresa pública pierde valor. O sea, y estamos hablando de valor intrínseco, de valor de mercado. No estoy hablando de valor propio porque eso es muy distinto. O sea, yo entiendo que Rivian está muy por encima de cualquier otra empresa que esté generando coches eléctricos excepto Tesla. Exactamente. Y eso es algo que vale la pena decir porque fuera de Tesla no hay nadie más que esté innovando en tecnología. Si estamos viendo, nos vemos, nos vamos a ir a Lucid. Mucha gente dice, ay, que Lucid, que hace todo esto. Lucid es un coche. Lucid es como el Taycan. Y ahora, no le estoy tirando mierda a Volkswagen ni a Mate Rimac por lo que hizo, pero el Taycan no es un coche eléctrico, es un Porsche eléctrico. Así es. El Tesla es el iPhone. El Taycan sigue siendo una Blackberry. Todavía tengo el teclado, sigue siendo un coche. Y lo que estás comprando ya aquí es el iPhone. Es completamente un producto diferente. La maldita Rivian es un iPhone también. Y aparte de eso, tienen una cosa... Sí, será el Google Pixel. Exactamente. Es un gran teléfono. No es el iPhone, pero es un gran teléfono. Exactamente. Y Rivian tiene otras sorpresas más allá de esto en tecnología. Hablemos simplemente de lo que la separa de cualquier otra armadora. Tiene la patineta. Su patineta es un componente que es moldeable a cualquier chasis. Que eso te da la infraestructura eléctrica. ¿Qué me refiero con eso? Para no decirles pendejadas, le puedes poner esa patineta a la camioneta para que jale la camioneta, la pick-up. Lo puedes hacer en una SUV también, en una camioneta, camioneta. O lo puedes hacer en un coche deportivo, en un coche de dos plazas, en un coche de cuatro puertas, lo puedes poner en lo que sea. Es ajustable. Eso está de locos. Y en el futuro de los coches eléctricos, que nos quede claro esto, el futuro es coach building, construir a pequeñas producciones. Como Magna. Como Sony, exacto. Pero es Magna quien se los hace. Magna le está haciendo el coche a Sony. Entonces, vamos a empezar a ver más de estos. y la tecnología Rivian propietaria vale en eso. Y además de eso, tienen cosas diferentes que, de nuevo, no puedo platicar de porque por la pendejada en la que estoy metido del conflicto de interés. Exactamente. Pero tienen pendejadas más allá de todo lo que estás viendo ahorita. Es una compañía, en verdad, que al principio, mínimo, cuando yo estaba ahí con los fundadores y platicado con ellos, es queremos ser tecnología, queremos ser cosas diferentes y esto es lo que vamos a hacer. Y mínimo lo que estoy viendo en mi camioneta va a eso. Así que, por ahora, quiero decir, Rivian en estos momentos se me hace una compra interesante, mínimo unos precios interesantes. No estoy diciendo que le voy a meter. De nuevo, estoy enfocado en mi Tesla. Pero Rivian como compañía se me hace muy interesante porque es la que tiene, tiene algo más allá de lo que hemos visto en el mercado hasta el día de hoy y no quiero que el miedo espante, que esto que acaba de hacer Ford espante a la gente y que lo vean literalmente como lo que fue porque no es. Ford también tienen que verlo. Ford está a punto de sacar su cagada eléctrica y Ford nunca en su vida, nunca ha entendido ni podido entender el por qué las cosas cambian tan rápido. Tesla está partiendo madre porque reduce el precio de su coche. Uno, al llegar a producciones a escala grande, masiva, de un coche eléctrico, lo puedes vender mucho más barato. Y dos, no lo tienes que vender mil veces como lo tiene que vender Ford para que llegue al cliente. Y eso, a fin de cuentas, Rivian también lo está haciendo y Ford no. Y eso va a mandar a Ford. Es cambio el modelo de negocios. Exacto. Exacto. Así que tenemos que soltar toda esta información para que la gente la tenga antes de tomar una decisión en poner su dinero en algo o no y también que hagan más tarea. No le estamos diciendo qué poner su dinero. No le estamos dando solamente ciertas armas para que estén mejor informados o más listos para la guerra. ¿No, mi Roy? Así es. Eso es exactamente así. Y bueno, sin más ni más y me va a servir otro shotcito de Alerón, mezcalaleronusa.com disfrútenlo y código emprendeduros, 15% de descuento, disfruten. Qué delicia. Saludcita. Y ahora sí que, Ro, la pregunta del siglo, ¿cómo sobrevivir este mercado? ¿Cómo sobrevive el gran Rodrigo Navarro este mercado? Uf, jodeando con cojones. No, no es cierto. O sea, sí, pero no. Sí, hay muy buenas oportunidades. Cuando ves un mercado bajista a este nivel, la volatilidad es tan alta. Estás viendo esas subidas, esos picos y esas caídas tan gigantescas que es muy tentador entrar en este mercado. Es decir, ya es buen punto, ya es buen momento. O sea, y tan tentador que yo he entrado ya varios puntos de estos dips que honestamente se veían y eran precios que yo decía para mí ya es una buena compra. Y eso es completamente personal dependiendo en cuál es el estudio que tú hagas sobre las acciones a las que entras, a las que compras. Toca analizar cuál es el, o sea, el futuro de esta empresa. ¿Cuáles son los retos que va a enfrentar en esta recesión? ¿Cuáles son realmente los retos inmediatos que tiene y los retos a mediano plazo? ¿Puede confrontar estos retos? ¿Tiene liderazgo? ¿Tienes esas personas liderando la empresa que confías en? Eso te tiene que poner de una manera, entender un poco más allá de los fundamentos de la empresa. No nada más veas los números, no nada más veas el, hey, está este precio, está evaluada en esto, chance ya es momento de entrar, chance no maestro, chance va a caer todavía más y hay muchas empresas que yo ya veo así que digo, uy, ya creo que es un buen momento de entrar, ya creo que es un bueno, o sea, ya los fundamentos tienen sentido, pero más allá de eso tienes que analizar la empresa como tal, tienes que ver, hey, ¿cuál es esta empresa? ¿Cuáles son sus retos? ¿A dónde van? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Con quién están compitiendo para empezar? ¿Cuál es la oferta de valor de ellos comparada con la de los demás? ¿Por qué la gente usaría su producto o servicio por encima de los otros? Y es ahí donde, esas son las razones que tú solito te puedes contestar, nada más, porque puedes leer un sinfín de noticias, pero eso siempre va a ser la opinión de esa persona, la opinión de el que te esté escribiendo eso y acuérdate que cuando estás leyendo noticias tienes que saber cuál es la intención de esta noticia, ¿por qué me la están contando? Gracias, porque también es obviamente manipulable, no es como que las noticias son noticias, ya, ya no, ya te están vendiendo un comercial. Exacto. Sí, sí, entonces, ¿cómo sobrevivir este mercado? Realmente es todo con cuidado, cualquier inversión que vayas a tomar ahorita, cualquier decisión de inversión que vayas a tomar ahorita, tiene que ser analizada y respetado, o sea, este mercado ahora sí que merece su debido respeto porque es un mercado muy volátil que sigue yendo a la baja, que no sabes en qué momento vas a tocar ese suelo, tienes que hacer tus inversiones y tienes que ver oportunidades de acuerdo al estudio que tú hagas, no te dejes llevar, es todo lo que yo podría decir al respecto de esto porque hay que tener respeto y cuidado, completamente, yo voy a empezar estructuradamente, uno, no vas a invertir nada que no puedas perder, no seas pendejo por el amor de Dios, uno, y esa, este es la regla dorada, la regla dorada es esta, porque si con esta regla te metes al mercado, nunca, literalmente, no vas a sufrir jamás y vas a aprender un chingo, porque puedes tomar decisiones sin estar completamente nublado de tu criterio, sin nervios, sin emociones, nada, una, invertir lo que estás dispuesto a perder, que no te importe, dos, estás entrando a invertir por primera vez en tu vida, no eres experto, etcétera, vas a comprar, como dices, productos en donde, y empresas donde tengas convicciones grandes, que hayas usado, que digas, esto me encanta, le veo futuro, es la manera más fácil de evaluar, de evaluar un negocio, tres, obviamente, haciendo tu tarea, escuchando, sabiendo dónde están los niveles, qué tan abajo está de los saltos históricos, por qué está comparado con esos saltos tan abajo, es el mercado, es la situación, qué exactamente está haciendo eso, cuatro, a futuro, técnicamente y fundamentalmente estoy invirtiendo en algo que crea a 10 años, eso es número uno y tienes que responder sí, porque si no, vas a valer absolutamente madres, ¿por qué? Porque eso me llega al siguiente punto, tradear te va a hacer perder, mientras más tradees, más vas a perder, más creas que tienes la razón y que le pegaste al primer trade, el segundo te va a robar las nalgas, mientras menos tradees, mejor te va a ir, a menos de que seas trader, no te metas a tradear. Y que tengas, o sea, componentes ya puestos, que tengas tus bots y que tengas tus top losses, tu punto de salida inmediato. Para hacer eso, tienes que hacerlo de profesión. No lo hagas en tus momentos libres a la hora que puedas, porque ahí es donde te va a ir mal. Ahí es donde quedas absolutamente violado y todos, a mí me ha pasado, me pasó por mucho tiempo, valía absolutamente madres como inversionista por esto, en inversionista en compañías fuera de nosotros, en inversionista, o sea, público, o sea, de meterle algo, porque le metía, cambiaba el precio y me desesperaba y no sé qué y no tenía paciencia y no entendía y no era a largo plazo, no tenía los huevos de creer en mis jugadas de convicción, etcétera. Entonces, le bajas al volumen de trading. Y otra cosa grande que saber para, antes de meterle algo, es el futuro, no tradear y obviamente comprar más cuando baja. La idea es, estás viendo un mercado que se está yendo al ano, que va más allá del control de tu empresa, porque tu empresa sigue con sus fundamentos sólidos, perfecto. Cada que lo veas bajar de precio, vas a comprar más y más. Ve tu inversión como si fuera un coche. Te gusta ese coche, es un Thunderbird y te ha gustado siempre el Thunderbird. Imagínate que el Thunderbird en normal, si te compras un Thunderbird, cuesta 50 mil dólares y eso es un precio normal. Pues cada que veas el Thunderbird abajo de los 50 mil dólares, compra. Porque vas a decir, güey, claro que compraría este coche si valiera menos, una y otra vez, porque a cierto punto va a valer más. Entonces, en vez de tradear tus posiciones, compra cada que haya una ganga. Compra cada que haya una ganga. Reduce tu punto de entrada. Eso es básicamente eso. Exactamente. Eso es una gran oportunidad. En vez de vender y decir, no, güey, vendí a lo más alto y compré a lo más barato, es imposible. Imposible. Mejor solamente... Sí, mucha suerte con esa. Solamente agregar a tu posición cuando lo ves barato es un hack grande que yo aprendí. Grande, grande, grande en los últimos años que me ha servido muchísimo. Entonces, ahorita estoy invirtiendo sin preocuparme, divirtiéndome, cabrón. Ahorita Luna había tocado casi 50 centavos, cabrón, en lo que estábamos ahorita y volvió a bajar. En serio. Pero para que te des una idea, ve lo divertido, lo divertido que ha sido. Nos vale absolutamente madres. ¿Te molesta que ahorita haya bajado de 50 centavos a 30? No. Me da igual. Estamos divirtiéndonos, ha sido en corto plazo. Entonces, fundamentos largo plazo, sin dinero que te importe, cada que baje tienes que seguir agregando y siempre seguir buscando qué exactamente está pasando alrededor del entorno, ya sea de tu compañía a la que le estás apostando o el entorno macro de toda la economía, porque cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues todos somos azotados. Así que, sin desesperarnos, a futuro, invertir a largo plazo con dinero que no nos importe, seguir agregando cada que baje nuestras jugadas y cada que tengamos un caballo que ya nada más no va a llegar a la meta, no tiene nada de malo cambiar tu apuesta por un caballo que esté corriendo. Totalmente. Hay que saber cuándo cortar tus pérdidas. Es decir, ¿sabes qué? No veo cómo esta empresa va a salir de esta. No entiendo hacia dónde van. Ya perdí la confianza en ellos y perder la confianza en ellos tiene que ser una decisión que tomas de acuerdo a las acciones que está tomando la empresa, no lo que te está diciendo la prensa. Tienes que ver qué acciones están tomando que en mi criterio ya no tiene sentido con lo que deberían de estar haciendo. Ahí es donde dices, ok, ¿sabes qué? Toca eliminar esta apuesta. Vamos a invertir en alguien más que tenga fundamentos sólidos en quien confíe más y que tenga un futuro más brillante. Completamente. Y de nuevo, algo que dijiste que es demasiado y más que válido es algo necesario, apuéstale a la persona detrás del producto porque si la persona detrás del producto es un puto genio, te va a ir de huevos todo el tiempo. Imagínate haber invertido día uno en todo lo que ha hecho Elon. O sea, serías ridículamente rico y hay gente que ha invertido en ello. Yo sé, yo sé y tienen más dinero que Dios hoy. Tanto dinero, exacto, han hecho tanto dinero sin tener que hacer nada, sin los dolores de cabeza, sin nada, o sea, literal nada más dejando que Elon haga lo suyo. Eso es, siempre es una buena apuesta apostarle a alguien que sabe lo que está haciendo. Efectivamente, Ro. Y con eso yo creo que quedamos, ¿no? Esto es un bastante completo tema del último tema que acabamos de platicar y de todo lo que platicamos al principio. Así que, bastante buen consejo, Roy. Bien dicho, bien dado. y pues con eso cerramos, mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras. Gracias por acompañarnos de nuevo. Se les aprecia muchísimo qué orgullo poder estar enfrente de ustedes desde el principio cuando creamos Alerón, poder empezarlo a traer a Estados Unidos y a otros países. Y pues a darle. Seguimos también Water People, por cierto, las latas, las latas rompiéndola en Costco, rompiéndola en Costco. Váganse a dar una vuelta a Costco, a disfrutar. En Noxo también están, por supuesto, sí, pruébenlas. Están buenísimas. Así es. Les mandamos un abrazote, somos el fenomenal Rodrigo Navarro, el icónico Alejandro Salomón y el único, no, tal vez no sea el único Sergio Chávez, pero hay un chingo de Sergio Chávez, pero este es el único de estos. Les mandamos un abrazote, somos los emprendedores, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chávez.